Es una situación compleja para el español Sergio Canales, porque Monterrey arribó, como todos sabemos, el día de hoy a la Riviera Maya. Comenzó su primer entrenamiento, su primera y única sesión no fue en la cancha de fútbol, hubo un trote de ligero a fuerte, porque sí estuvo en intenso, algunos seis kilómetros recorrió el equipo a lo largo del club de golf, situado ahí en el Hotel de Concentración de los Rayados de Monterrey, pero en el que no vimos a Sergio Canales, no vimos al español Sergio Canales, rápidamente preguntamos la información y resultó que trae una molestia que lo ha tenido aquejando en los últimos días, pero que justamente el día de hoy hizo un trabajo específico, un trabajo especial, sí por diferenciado, sí un trabajo que tiene únicamente y especial para él, eso es lo que debe hacer el equipo de Monterrey con Sergio Canales, el trabajo que está haciendo con él es específico, ya después, el día de mañana, es lo que me informan, se va a incluir al grupo, se va a incluir al plantel, pero al menos hoy no trabajó con el equipo al parejo, y que ojo compañeros, cada futbolista que requiera la más mínima atención en cuanto a las lesiones, en cuanto a las molestias, lo separan del grupo y le ponen un trabajo específico y especial para que se recupere y para que pueda estar sano en esta misma pretemporada, así que tranquilos, que mañana veremos a Sergio Canales con el equipo.